Hola a todos, en el video de hoy quiero hablarles sobre una serie turca que me ha dejado sin palabras. Se titula Como Llamas del Deseo, con un total de 58 episodios divididos en dos temporadas. Esta serie nos sumerge en una historia llena de pasión, amor y traición. Llamas del Deseo cuenta la historia de Bayram, un padre amable y cariñoso, que toma la decisión de comprometer a su hijo Kerim con Melek. A pesar de haber crecido en diferentes ciudades, ambos están emocionados por casarse y comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, su amor se ve amenazado cuando Ulshan, una mujer astuta y manipuladora, se interpone en su camino. A pesar de sus malvados planes, las cosas no saldrán exactamente como Ulshan esperaba, y tanto Kerim como Melek se enfrentarán a desafíos inimaginables. Lo que me ha impresionado de Llamas del Deseo es su capacidad para mantenerme enganchada en cada episodio. Los giros de la trama son inesperados, sin saber qué sucederá a continuación. Además, la serie aborda temas con el amor, la lealtad y la redención de una manera profunda y conmovedora. Los personajes de esta serie son otro punto fuerte. Desde Bayram, un padre amoroso dispuesto a todo por su hijo, hasta Melek, una joven valiente y decidida, y Ulshan, la villana que te hará odiarla y amarla al mismo tiempo. Cada uno de ellos está interpretado magistralmente por los actores. Si eres fanático de las series turcas, Llamas del Deseo no te decepcionará. Pero incluso si no estás familiarizado con este género, te aseguro que esta serie te atrapará. Es perfecta para aquellos que disfrutan del romance, el drama y la intriga, y que buscan una historia cautivadora con personajes complejos y giros sorprendentes. Si quieres saber más sobre esta serie, te invitamos a darle like al video, a suscribirte al canal y activar la campanita para estar notificado cuando publique próximo video. Nos vemos hasta la próxima.